Música 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 Estoy, 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 porque con la cabeza volví Y voy, y voy, y voy, a amarte toda la vida Serás, 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 para mí la más querida Por favor no te voy, por favor no te voy Si solo es para mí, si solo es para mí, el alma es mi vida Y me ha sido el mundo que está, ahora lo que me sota Sé que lo estás deseando, te pago sin venir Después yo despacita, los dos vamos a amar Es que no es para mí, si solo es para mí, el alma es mi vida Y me ha sido el mundo que está, ahora lo que me sota Si solo es para mí, si solo es para mí, el alma es mi vida Me perdones a creer que no te tienes roja No canto con otras noches, que me pico en ti Es que se encuentro presente, la causa de este mar La muerte que me diré, que quedo en la niña del año Y con respeto y respiro, me di que cantaré Me di que cantaré Y me dices a ver, sí, no me pico en ti No me pico en ti niña, no me pico en ti niña No me pico en ti niña, no me pico en ti niña Me pico en su corazón, no me pico en ti Si te entro en mi alma a vivir, si quieres me doy disfrutar Muchísimas gracias por su cariño y por sus aplausos Un saludo para la gente de Juan Marchuch 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 Como espinas te quedan lavadas Corazón, corazón, corazón duro Te querés olvidar mi fe Te querés olvidar mi fe